Como un acto de vandalismo o de competencia desleal, califica al representante de esa empresa de turismo ubicada en el sector del Malecón, la acción de rasgarle la publicidad instalada en los vidrios de su negocio. Desafortunadamente ayer en las horas de más o menos a las 6 de la tarde, 7, cuando terminamos de hacer labores, alguien, de pronto algún desadaptado social pasó y nos arrancó todas las calcomanías de publicidad que teníamos en la empresa. No sé si era por acto de venganza o de fe, que de pronto, como ayer tuvimos operación, vimos tres botes, entonces creyeron que le estábamos quitando el trabajo a la de más gente o algo así, pero entonces eso ya es injusto porque uno también está en su derecho de trabajar y también de tener su propia seguridad. Más allá del daño económico y la afectación a la imagen de su negocio, esa acción deja mucho que decir de la seguridad y competencia desleal que existe en el sector, señaló el afectado. La afectación más que todo es en seguridad, ya uno no va a estar seguro con su negocio, igual nosotros podemos colocar más calcomanías ahorita en media hora, las ponemos otra vez, pero ya no va a ser lo mismo, se pueden colocar. En el negocio obviamente ya, esa es una mala imagen para San Gil, que entre las empresas empiecen a hacer esto, por ejemplo, si fue causante de otra empresa que quiso hacer esto, es muy mala imagen que nos está dando para la región, incluso a todo el turismo. Frente a este hecho, el empresario envió un mensaje claro a toda la comunidad y a las instituciones que brindan la seguridad. Pues el llamado es que tengamos conciencia, conciencia ciudadana, o sea, no llegar a estos extremos. Hoy empezamos rasgándonos unas calcomanías, mañana estarán pagando cualquier cosa, agresiones físicas y de todo. Gracias. Gracias. Gracias.